Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de ayer durante el ensayo de la cómica puesta en escena El Tenorio, en donde María Elena Saldaña formará parte de esta obra, es la actriz que nos cuenta que el papel que más disfruta interpretar en la vida real es el de Ama de Casa. Cuando no estoy trabajando, anclarme en mi casa, metida en la cocina o ahora que se va a venir, bueno ya tarde se me hace, estoy como en los centros comerciales, tarde se me hace porque ya empecemos a arreglar Halloween y ya tarde para que empiece diciembre, o sea anclarme en lo que es tu casa, tus costumbres, tu cocina, tu decoración, correr a la escuela de mis hijos. Ahí mismo nos dijo que lo que no le agrada es que su hija la haya convertido en suegra a tan temprana edad. Tenía una piensa de cumpleaños, estaba Belén arriba en el tumbling, y no, brincando con el que era el novio. Y abajo del tumbling estaba otro chiquillo y le gritaba, Belén, yo te amo, yo te amo, yo decía, válgame Dios, no puede ser esto posible. Por su parte, Rodrigo Vidal, quien también se une a la compañía, dijo que el trabajo fue una terapia que lo ayudó a salir adelante tras su separación. Mira, el trabajo es un gran, es salud, por Dios, que el trabajo es salud. Estás bien o estés mal, claro, es terapéutico en tu casa, con la novia, con la familia, con la esposa. El trabajo lo único que hace es de verdad que te despejes, que te enfoques, que crezcas. Es de verdad, todos aquellos baquetones que tienen en su casa, que digan que no hay trabajo, pues a ver que se inventan, pero de verdad el trabajo es una bendición y como lo dice aquí mi compañero, es una terapia. En la mano de su esposa inició un nuevo proyecto a través de las redes sociales. Bueno, yo ahorita acabo de abrir con mi esposa, con Iwana, un canal de internet. Ya tenemos tres meses, con unos resultados espléndidos. Estamos haciendo programas, yo ya voy a hacer mi talk show. Tenemos ya ahorita ocho programas, tenemos un buen rating, ya vamos a alquilar un edificio, ya tenemos socios, tenemos un periódico también online. Informó Olga La Chiquichavarría.